Bueno, me voy a sentar, porque voy a hacer una tirada de cartas, no de la baraja española, sino las de póker, donde pregunto si es sí o no, si es sí o no, y me hicieron una pregunta. Parece que yo fuera el dueño del local, y claro, yo paro todo el día ahí, pero no todos los días, pero yo no tengo información, porque si a mí no me escriben, yo no soy quien para escribir, en relaciones públicas puedo ser, pero, 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 voy a tirar las cartas. Estas cartas no son como las de jugar, que las haces traca, 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 no. Estas cartas están levantadas con mi aire al soplar, y con mis manos nadie más toca mis cartas. Estoy trabajando con estas, y no con estas. Estas es tirar las cartas en cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, separo los treces de cada grupito, y me quedo con los treces, y con lo que vaya arriba de los treces. Y luego vuelvo a tirar en cuatro, y ahí ya me dice, me da la respuesta. Yo me voy a hacer la pregunta. Y vamos a ver qué me dice. Lo que hace mi mano izquierda, nadie más la podrá hacer. Lo que sabe mi mano izquierda, nadie más lo sabrá hacer. Listo, listo, listo. A ver cómo formulo la pregunta. Taca, 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 taca. ¿Este año? No. Sí. Taca, 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 taca. ¿Este año? Empezamos. Estoy con la vela violeta, la vela de los cambios. Estoy haciendo cinco montoncitos. Haciendo un círculo, taca, taca. Y aquí escojo los treces. Donde encuentre un trece, separo las cartas. El resto no me sirve. Se quedaron los treces por aquí. Aquí empiezan los treces. Y todo este paquetito aquí. Ahora tiro en cuatro. Y empiezo por aquí. Hasta que no encuentre el trece, no me sirve. Aquí. Aquí. Y aquí. Trece. Cuatro treces juntos es un cierre rotundo. Y vamos a interpretar como parecen los treces. Me he preguntado si este año. Si este año. No he puesto el mes. Y me sale que sí. Este año 2021 nos juntamos. Aquí estás esperando cuestiones reglamentarias, legales. Que este grupo de aquí. De gente que tiene que ver. Lo está pensando o lo va a pensar. Tienes poca suerte. Recuerda el lugar de donde, el lugar que es. Y que es lo que se hace en ese lugar. Hay muy poca suerte. Pero. Mira, decir que en dos meses estamos a enero, febrero, marzo. Como que no. Estamos a enero. Enero, febrero, marzo. Abril, mayo, junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. He preguntado si este año me sale un noviembre contando que ya estamos en enero. Y me sale un marzo contando que ya estamos en enero. Recuerda, poca suerte tienes. Y estás esperando una reglamentación para que podamos encontrarnos todos y todas. Bueno, todos nada más. Aquí están tomando decisiones. Y aquí estás tú. He preguntado si este año. Sí. Ahora preguntaré en otro mes.